Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy vamos a estar reaccionando este séptimo capítulo de Kubo-san. Así es, finalmente tenemos el regreso de este anime de la temporada anterior que pues quedó en pausa. Y pues al menos que yo recuerde tuvimos un gran cierre en este capítulo 6, así que las cosas están interesantes entre estos dos y pues quiero ver qué nos trae hoy este anime purificador. Ya saben que las reacciones a los otros 6 capítulos los tienen en esta tarjetita y también que pueden tener acceso a estas reacciones, a otras reacciones de esta temporada y la temporada pasada sin ningún tipo de publicidad o filtro, siendo miembros de mi canal de YouTube o siendo suscriptores de mi canal de Twitch que tienen sus enlaces aquí abajo en la descripción. Así que ahora si he dicho todo esto es para que disfruten mucho esta reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos y ahora sí, vamos para allá. Bien, un crack. Uy, volvió una guisa. Sí, deberían estudiar juntos más frecuentemente. ¿Pero y si ya se toca juntos? Mmm, es un buen augurio. Se puso dramático esto. Fiesta de pijamas y próximo año escolar. ¿Viste pijamas? ¿Cómo va a pasar eso? Es perfecto, dice. Va, tengo que compartirlo. Ah, ese es el experimento. Diría que no. Bueno, no esperaba menos de él. Lo va a obligar. ¿Por qué se va a mojar? Lo quiero obligar. Ojalá que no se demore mucho, se va a mojar. Ahí está. Perfecto. No, eso es el punto del experimento. Y ni siquiera están tan pegados. Pensé que estarían más pegados. Ah, si lo está pensando. Bueno, con lluvia no es que haya mucha gente por ahí tampoco. Están más solitos. ¿A qué hubo le sirve? Según Joku, no sé lo que quería. Sí. Sí. Se lo dijo. No sabe qué decir. No lo sé, Rick. Se lo vuelve a decir. Deberían volver a hacerlo juntos. Igual que antes, lo del estudiar. ¿Eh? ¿Los va a ver? Ella era la hermana, ¿verdad? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? Más o menos. Mira que se bujo esa parte de ahí porque no se quiso pegar más. Uy, pasaron cosas. Qué manera de decirlo. Lo va a molestarse, bro. Ella sabe por qué lo dice. ¿Eso es que creo que era la primita? ¿Era igualita a ella? No recuerdo por el nombre, pero supongo que sí. Ella, ella. ¿Y se va a encontrar otra vez? ¿Cómo la managa de comprar tantas cosas? Hola. Hola. ¿Qué galán? Un galán, Shiraishi. Se quedó congelada. ¿Recuerda a su hermano? No, se tiene lastimado. Voy a acompañarla hasta cierto punto y luego... Voy a acompañarla hasta cierto punto y luego... Esa es buena estrategia. A no ser que los vean antes. Hasta él le pesan. Ah, pero esas son las compras. Sí, no tan buenas. Algo dudosas. Es lo que la convierte en un ángel. Ojito. No sé. No sé. Yo tampoco sé qué es, pero... Igual no sé si lo tendrían o no. Está toda preocupada. Se los va a encontrar. Eso se va por el otro lado. Pensé que le iba a apuntar el teléfono de ella. ¿Qué cosa? ¿Qué iba a decir él? ¿No tanto? Tan relajado lo dice. Debería decir que sí, pero no sé. Sabía. Sabía que iba a salir con algo como eso. ¿La pregunta es si le gusta? Ah, no. Eh... Nunca lo ha dicho ¿O sí? Ya no recuerdo Ah, se los encontró Pero miren ese estilo que se manda a Kubo Pero si no se lo sabe, ¿verdad? O solo está diciendo Las dos esperando Si se lo sabe A la carita de Kubo Eh, ya me olvidé Ah, Junta, cierto Era algo extraño El rostro Sí es Estoy molesta Uh, temporada de alergias Exacto Lo notaron Esa temporada de que se note más a él Definitivamente lo he hecho Esa cosa se pierde No la vuelves a encontrar en tu vida Y la pluma ya no sirve ¿Cuántas veces no me pasó? No Ahí está Eso pasa Es que en tu vida lo vuelves a encontrar Es que seguro que Kubo lo encuentra Te suero todo Eso sabía Ahora sí Falta que no lo haya hecho Ah, o sea, no se lo está prestando nada más Se lo está dando Ya apenas se da cuenta ¿Qué pasa? Con lo dulce y tierna que es Llamativo Es que lo está disfrutando Lo tienen igual Uh Como pareja Quiero aprovechar al máximo Quiero aprovechar al máximo Usarlo para siempre Usarlo para siempre Él sigue siendo invisible Se le escapó Felicitaciones Felicitaciones Ah, esa es la pijama No es la pijama que tiene ella Una sola pieza Es como un sapito Es como un sapito creo Es como un sapito Ya consolándola Ya consolándola ¿Ese no es la pijama? ¿Ese no es el punto de la pijama? Ah y y y ellas también se separan en caso de que se separen es que tiene que tocarle con con Shiraishi ok, no sé si veamos eso este capítulo a lo mejor iría el siguiente ah, aún les queda eso son buenos capítulos para anime y ella está pensando en él ¿por qué dice? me he olvidado que le decían Kubochi bueno, ella siento que la última vez estaban viendo lo de sus sentimientos y ella no estaba segura un clásico ¿y ahora? tan tierna y dulce como siempre tienen que estar abrazadas o algo así bueno, no, pero no se va a meter ahí ya no entran tres ay, Dios mío bueno, es entendible y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo de regreso de Kubo-san y voy a decir que estuvo bonito tuvo sus cosas por ahí ciertos momentos entre Shiraishi y Kubo también tuvimos un poco de Saki creo que es que se llama la prima que como siempre de una u otra forma los termina uniendo a ellos entonces eso está interesante lo del momento de compartir el paraguas por ejemplo fue bastante bonito porque pasaron juntos todo un buen momento y como siempre Kubo por ahí diciéndole que espera que lo vuelvan a hacer entonces esas cosas son bonitas después parece que ya están a punto de terminar este año entonces al tocar un cambio de año también puede tocar un cambio de clases de compañeros entonces ahora hay que ver si es que ellos van a estar juntos o no este siguiente año así también tuvimos un poco de drama y todo esto con las amigas porque pues sería muy feo separarse en un año tan importante como el que se viene y esto también nos dejó escenas bonitas pero pues nada tocar a esperar el siguiente capítulo para ver si nos dicen si van a estar juntos si alguien se separa o en general saber qué va a pasar porque pues no tengo ni idea aunque lo más lógico es que al menos Shiraishi y Kubo si estén juntos porque si no no entiendo qué va a pasar aquí pero ni modo ya lo averiguaremos sin embargo ahora me interesa mucho saber qué tal les pareció a ustedes este regreso de Kubo cómo vieron los momentos de este capítulo en general se acordaban de que volvía este anime estaban expectantes a que regrese este capítulo y bueno cualquier cosa que quieran comentarme del capítulo así como su momento favorito también me interesa mucho entonces por favor dejen eso aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto sería todo por el video espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olviden dejarme un buen like y suscribirse y antes de irme quería tomar mi tiempo para agradecer a los nuevos suscriptores del canal de esta semana que estarán apareciendo en pantalla y así también a los comentarios del video pasado y por último también decirles que aquí abajo tendrán un video que podría interesarles mucho y pues nos veremos en el próximo video ahora me despido fans out y así